¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro SHP Wars de Avengers Infinity War. Esta figura fue una Tamashic Web Exclusive, pero pues, como están los Vengadores, si todos quieren comerse un pedazo de pastel del dinero público, del dinero de la gente, del dinero de los pobres coleccionistas, pues, sacaron esta figura, pues, una distribución normal, lo pueden conseguir en Big Bad, inclusive en distribuidoras locales. Tiene inclusive otras cosas que no vimos con la versión anterior, con la versión de Doctor Strange, de la película. En este caso no viene con los efectos, de hecho, Star-Lord que revisamos no venía con esos, solamente viene con algunas otras cositas que, bueno, ahorita lo vamos a ver. En este caso yo no la quise conseguir, puesto que costaba unos $400, unos $20 dólares más arriba de lo normal, y para efectos que nunca voy a usar. Inclusive estos efectos son un montón y yo creo que no los voy a usar en su totalidad, pero bueno, como ven, este Doctor Strange tiene este relieve de diferente tono, se logra ver, dice Doctor Strange, y el loguito del Santo Santorum, o algo así, de Marvelous Infinity War, de Tamashination de Bondi, y aquí vemos más Avengers SHP Wars, de Doctor Strange Avengers, y aquí más imágenes promocionales del prototipo. Y otros efectos, inclusive este efecto es completamente nuevo para este empaque, afortunadamente, pues, es una exclusiva, supuestamente, de esta nueva versión de Los Vengadores. Bueno, aquí vemos más Avengers de Doctor Strange, y el loguito, bueno, una imagen de Doctor Strange manipulando la magia, y aquí más Doctor Strange para lo que hacen chinos en Japón, es que no entiendo, pero bueno, ahora por aquí nada por ahí, así que vamos a verlo, y a ver qué lo que pasa. Y bueno, aquí lo tenemos fuera de su empaque, y se ve impresionante, el nivel de detalle es asombroso, en verdad, tiene un excelente pintado, un excelente detalle en todo sentido. Único malo que lo encuentro es la capa que es de un plástico mucho, muy duro, pues, pegado al cuerpo, pues, lo sostiene perfectamente, y se ve la ayuda a que esté más estabilizado, un poquito más a la estabilidad, pero, pues... Sabe que viene con un poquito más de accesorios, pero hubiese agradecido que tuviera una base. La versión exclusiva, exclusiva, de Estados Unidos, viene con una base, que dice Marvel, de color rojo, pero bueno, esta versión, lamentablemente, no viene con ella. Bueno, en este caso, pues, yo creo que esta figura es imperdible, por el hecho mismo que tuvo una participación muy brillante en la película. O sea, en la película que vimos de Doctor Strange, pues, pasó sin pena de gloria, pero en esta nueva película de los Vengadores, creo que se lució. Me encantó mucho sus poderes que mostró en toda la cinta, o bueno, por lo menos en sus peleas. Pero bueno, vamos a ver nuestra figura más de cerca. Bueno, aquí tenemos nuestro doctor de cabecera más de cerca, luce excelente. Yo me encanta mucho el detallado, luce bastante bien, se asemeja bastante bien al rostro del actor. Parece que también tiene un pintado digital, se logra ver pequeños puntitos a lo largo de todo el rostro. Pero, la expresión no me gusta mucho, pero bueno, está bastante bien pintado. Hay que ver que les quedó bastante bien. Luce muy bien este rostro, muy bien pintado. Tiene estos tonos capes y también sus canas, se luce muy bien. Y por cierto, me gusta mucho el detallado de su capa. Se logra ver unos pequeños grumos, muy bien textualizados en estas zonas. Tiene un excelente nivel de detalle, tal como mencioné. Hay muchos que se quejan de esta capa, pero, pues, quizá está justificado, puesto que quizá le limite un poco la posibilidad. De verdad que hay muchos costumizadores de estas capas, inclusive se pueden conseguir. Pero, en fin, como dije, tiene un excelente nivel de detalle. Se logra ver estos pequeños relieves. Se ve muy bien. De verdad que es impresionante el nivel de detalle que tiene esta figura. A pesar de que podría pasar con una figura bastante simple, pero no es así. Tiene un montón de detalles en esta zona. Muy bien pintado este color de sus alitas o algo así. Color dorado. Y, pues, inclusive se puede ver el ojo de Agamotto. Luce muy bien esta joya. O bueno, hasta gema del infinito. Luce excelente. De verdad que me encanta el nivel de detalle. Y también su cinturón luce muy bien. Muy bien detallado. Muy bien pintado. Está bastante limpio el trabajo que hizo Bandai. Inclusive tiene estas pequeñas marquitas de color azul que no se pierde para nada. Pero solamente es una pieza, como se logra ver. Pero, en fin, pero bueno, es bastante perdonable. También tiene ciertas texturas esta zona. No sé si se logra ver. Sí tiene ciertos brumitos. Se siente bastante interesante al tacto. Muy bien hecho esta figura de Doctor Strange. De verdad que es ilusión. En este caso Bandai. Luce bastante bien el trabajo de sus boditas, tal como he dicho. En algunos videos luce muy bien. Inclusive tiene estas pequeñas partes como si fueran ciertas agujetas. Luce bastante bien sus zapatitos. No es un cabernícola, a pesar de ser un mago súper poderoso. En la parte de abajo se pueden ver las suelas de los zapatos. De verdad que es impresionante esta figura de Doctor Strange de Avengers Infinity War. Pero, tal como dije, solamente es un repintado de la versión anterior. No tengo esa versión, puesto que, tal como dije, no me gustaron los accesorios con los que contaba. Me parece que el color es un poquito más vibrante en esta figura. Creo que la versión anterior tenía un color un poquito más apagado. En este caso se logra ver mucho más brillante el color azul. En lo particular me gusta tal como... Y bueno, con respecto a sus accesorios. Viene con un montón de manos intercambiables. También una cabeza intercambiable. También viene con tres efectos de portales o algo así. También viene con esas pequeñas basecitas para este efectote que viene exclusivamente para este empaque de Avengers. O bueno, esta versión de Avengers Infinity War. Pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. Bueno, primero que nada vamos a revisar este rostro que luce excelente. Creo que este es mi rostro favorito. Creo que la expresión luce bastante bien. Mucho mejor que la cabeza principal. Está bastante bien pintado. Inclusive tiene esos relieves. Pues ya con este rostro creo que luce mucho mejor. Como mencioné, viene con estos pequeños plastiquitos que son precisamente para sostener este mega efecto. Que es para sostener precisamente esto. Pero pues definitivamente lo voy a dejar así. No me interesa sacarlo. Bueno, sí, pues tiene estos efectos como si fuera un portal. No sé si es que han visto la película de Doctor Strange. Y también viene con estos efectos. Quizás se vea un poquito opaco. Pero es que tiene cierto plástico que lo recubre. Para que no se vaya a dañar. Luce bastante bien. Un poquito glossy, no sé. Pero bueno. Viene con estos dos. También viene con este. Este es de color verde. Un poquito más pequeño. A diferencia de estos otros. Y obviamente este es el efecto para la gema. Supuestamente cuando la está usando. Y también viene con manos intercambiables. Creo que bastante bien hechos. Aunque un poquito, no sé, el control de calidad no fue muy bueno. Que digamos a veces se ve un poquito extraño. Obviamente tiene manos relajadas. Y en diferentes posiciones estas manos. Viene con estas, un poquito más relajadas. Y está con las palmas completamente abiertas. O los dedos completamente abiertos. También viene con estas manos especiales. Para sujetar estos efectos de, pues supuestamente de, de portales. Solo que se ve un poquito extraño. Me hubiese gustado que tuviera la coloración. De, de este propio efecto. Pues justamente es transparente. Pero eso logra ver, pues obviamente el color del plástico. De la mano. Así que pues no, no creo que fuera una decisión muy inteligente. Pero en fin. Y bueno, con respecto a su movilidad. La cabeza se mueve de izquierda a derecha. Pero obviamente tiene este pequeño tope. Le estorbe un poquito el diseño. Y también la capa. También se mueve muy ligeramente hacia arriba. Lamentablemente también hacia abajo. El cuello también está bastante bien articulado. Se mueve muy bien. Pero pues tal como se puede ver. Este plástico es bastante duro. Me hubiese gustado que fuera un plástico flexible. Para que le ayudara un poquito más al movimiento. Pero en fin. También se mueve bastante bien de lado a lado. Independientemente del cuello. Que también lo hace. El hombro tiene doble unión. Tal como estas figuras de ese Chipi Wars. Se puede bajar y subir ligeramente. También hacia enfrente y hacia atrás. También se mueve bastante bien hacia enfrente y hacia atrás. Tiene esta articulación de mariposa. Lo cual, inclusive tiene este diseño bastante peculiar. No pierde para nada su estética. Pero creo que sí le estorbe un poquito. En este caso se mueve muy bien. Como se logra ver. Se mueve muy bien hacia enfrente y hacia atrás. También se suben. Hasta ahí es su límite. Muy bueno el movimiento. Obviamente también se mueven hacia enfrente y hacia atrás los brazos. Solo que tengan cuidado. Estos paneles son bastante duros. Así que se puede perder la pintura de esta zona. En la parte de arriba. También el codo es una unión simple. Al igual que Star Lord. Solamente le permite un movimiento de 90 grados aproximadamente. Las manos también se pueden rotar. Se mueven bastante bien hacia abajo y hacia arriba. Y de acuerdo a la posición se puede mover de izquierda a derecha. Bastante bien. Tal como se puede ver el pecho y el estómago se mueven juntos. De izquierda a derecha también se mueve muy bien hacia enfrente. Y hacia atrás. Inclusive de lado a lado se mueve muy bien. También la cadera se puede rotar. Este plástico es bastante flexible. Así que no le estuera para nada. Inclusive se puede subir y bajar independientemente. También se mueve hacia enfrente y hacia atrás. Se puede rotar completamente. De izquierda a derecha. Tal como se puede notar. Pues lamentablemente las piernas ahí están un poquito más limitadas por el diseño de este plástico. Le estuera un poquito el movimiento. También se abre de piernas pues muy ligeramente. Le estuera mucho esto. Y también hacia atrás se mueve muy ligeramente. Y hacia atrás creo que pues se mueve un poquito más gracias a esta separación. También se puede rotar inclusive el muslo. No se logra ver mucho pero bueno así lo puede hacer. La rodilla tiene una unión simple. También pues le permite un movimiento ligeramente más de los 90 grados. Y a pesar de esto pues se mueve muy bien gracias a esta paldita que se mueve. Las botitas no tienen corte pero los pies sí se mueven de izquierda a derecha. Y también hacia abajo muy ligeramente. Y hacia arriba creo que bastante bien. La punta del pie también está pues ligeramente articulada. Y también tiene muy poquito ángulo. Y bueno aquí un pequeño compartido con otras figuras que hemos analizado recientemente. Recientemente de los Vengadores. Tal como se puede ver la escala es completamente distinta. Quizás los que decían que se puede combinar con las Marvel Legends desafortunadamente no. En su línea quedan perfectamente bien. Pero con otra línea tal como se puede ver. A pesar que es escala 1.12. Pero pues prácticamente muchas compañías no respetan mucho la escala. Bueno vamos a medir esta figura desde los pies hasta la cabeza. Mida aproximadamente los 15 centímetros más o menos. Bueno en definitiva creo que vale muchísimo la pena. Tiene un excelente nivel de detalle. Y los accesorios me encantaron. Tiene un poquito más que la versión normal de la película de Doctor Strange. El color me encantó también. Tiene un color más vibrante. Mucho más azul. Afortunadamente creo que es un poquito más barato. A lo que vimos en la versión exclusiva. Creo que es una de las mejores versiones de Doctor Strange. Lo único que no me gusta es la escala y quizás esta capa. La escala es mucho muy pequeña que una Marvel Legends. Si es que quieren coleccionar y quieren complementarlo. Lamentablemente vamos a tener que esperar a que Hasbro relance un Doctor Strange. Con esa tecnología de impresión digital. Pero si quieren coleccionar de SH Figures. De verdad que no se van a arrepentir. De verdad que vale muchísimo la pena. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les den un like. También no se olviden de comentar, de compartir y de suscribirse. Si es que no lo saben. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más noticias, más fotografías, más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye.